Pregunta seria, ¿Mallorca es un lugar de cerdos y borrachos? Evidentemente no hablo de los mallorquines, sino de aquellos que viven en Mallorca y no cuidan Mallorca. Y es que no importa donde vaya, me voy al Parque del Mar y aparece esto. Sí, esto que estáis viendo es el Parque del Mar, un lugar maravilloso, lleno de césped y maravillosa basura tirada por todo el suelo y por debajo de los arbustos. Es maravilloso, ¿Verdad? Lugar perfecto para nosotros y para los turistas, por supuesto. Por otro lado tenemos maravillosas plazas, maravillosa plaza de las Columnas. Increíble lugar por el cual paso a menudo y en todas las ocasiones me encuentro basura como esta. Vaya, siempre los mismos, ¿Eh? Siempre basura del mismo tipo. Sí, y es que la plaza de las Columnas parece un nido de borrachos y es que constantemente está lleno y lleno de basura, de bebidas alcohólicas tiradas por el césped, meado por todo el suelo. Es una basura, una vergüenza. Eso sí, ¿Eh? Por favor, cuiden, cuiden lo plantado en la nueva calle Nureduna. Justo ayer me plantan esto. Ahí, toma, venga. Que tu perro no me mea ahí en la tierra, no vaya a ser. Mejor en la farola, ¿Verdad? ¿Verdad? Mejor en la farola. No, por si acaso. Sigamos permitiendo que durante años los borrachos se queden en la plaza de las Columnas y conviertan eso en su nuevo hogar y lugar para... No quiero saber qué hacen por las noches. Evidentemente, no toda Mallorca es así, pero es verdad que hay muchos puntos de Mallorca que son un real y asqueroso estercolero. Y nada, este vídeo es para llorar un poco, que no pasa nada, ¿Vale? Voy a seguir viviendo en esta basura. Me gustaría, me gustaría que estuviese mejor. Yo, por lo menos, no voy a ir tirando basura por el suelo, ¿Vale? Pero la verdad es que es una vergüenza. Para todo aquel que contribuya y utilice las papeleras cuando toca, muchas gracias. Soy Naruxforo, el streamer, y si quieres apoyarme, aquí te dejo mis redes.